Y vamos a empezar, vamos a empezar con este, con el primer grupo, sí, que tiene como tema El modelo de conteo de plantas de piña, especie Ananas comusus, grupo integrado por José Carlos Lacayo Vega y Jorge Danilo Patiño Loja José Carlos, Jorge, ya pueden por favor compartir su diapositiva Este grupo ha sido tutoriado por, bueno, por Néstor Montaño, por mi persona Y este es un proyecto que tiene que ver con visión por computadora Así que van a ver un proyecto donde se aplica redes neuronales, donde se aplica Deep Learning Para contar piñas, ya les van a contar un poco más de qué se trata en la exposición Entonces, ¿me confirman si estamos listos? Está cargando ahorita la diapositiva, ¿me confirman si la pueden ver por favor? Ya se ve, Henry, ¿no confirma también si estamos todo bien? Sí, perfecto Listo entonces, con ustedes José Carlos y Jorge Danilo Ok, este, muchísimas gracias, este, darle la bienvenida a todos Y poder compartir un poquito de la experiencia que tuvimos en el programa de ciencia de datos De la Sociedad Ecuatoriana de Estadística Y, pues bueno, solo como para hacer un preámbulo pequeño Este, en mi caso, yo soy agrónomo de formación Y en el caso de mi compañero Danilo, él es, este, biólogo Entonces, este, integrarnos al programa fue muy interesante Porque nos permitió ir desarrollando habilidades en la parte de utilización de lenguajes Como lo es R y Python Y, pues la verdad que muy contento de haber podido participar en este programa Y la verdad que se lo recomiendo muchísimo Se adquiere muchísimo conocimiento Y, de hecho, muchísimos de los programas que hemos visto Todavía tenemos que seguirlos estudiando para sacarles mucho más provecho Y, bueno, como les comentaba, en el caso de nosotros La idea fue generar un modelo de conteo de plantas de piña A nanos como osos Y, pues bueno, para empezar un poquito sobre el contexto como tal La idea que se tiene es que, bueno, en mi país, en Costa Rica La utilización de tecnología de agricultura 4.0 Como es la utilización de drones y algoritmos Está en pleno desarrollo, ¿verdad? Entonces, uno de los retos de los que queríamos desarrollar Era utilizar algoritmos de Deep Learning Para poder hacer la identificación de plantas de piña Esto es importante Porque, como vemos en las imágenes que ustedes tienen en la presentación La cantidad de plantas que se tienen por unidad de área Nos va a dar una producción, ¿verdad? Entonces, una vez que se hace la siembra de las plantas de piña Nosotros necesitamos saber Cuánta es la cantidad de plantas que han quedado allí Eso se define como densidad de siembra Entonces, si vemos la imagen superior izquierda Donde tenemos, asumimos que eso puede ser un hectárea, ¿verdad? Es solamente una ejemplificación Tenemos apenas 10 plantas de piña, ¿verdad? En el total de esta área Entonces, tenemos una producción de plantas De frutos más grandes, pero una menor cantidad Caso contrario, cuando utilizamos una densidad de siembra más alta Vamos a obtener frutos más pequeños Y esto va a ser importante determinar la cantidad de plantas que tenemos Porque los colaboradores que trabajan en la finca Se les va a pagar con base en la cantidad de plantas Que ellos sembraron en campo Y eso también nos permite realizar proyecciones De lo que son la producción que vamos a obtener, ¿verdad? Si nosotros sabemos cuántas plantas tenemos por hectárea Podemos hacer una aproximación de cuánta producción vamos a obtener Entonces, en actualidad Como se ve en la imagen La mayoría de las piñeras que hay en Costa Rica Realizan de manera manual El conteo de las plantas en campo Entonces, requieren la utilización de un equipo manual Que ellos denominan María Que se utiliza para realizar el conteo Y obviamente necesitan colaboradores de campo Que les ayuden a realizar esta tarea Y que es bastante laboriosa Porque por hectárea Que serían 10.000 metros cuadrados Hay entre 60.000 y 70.000 plantas Esto nos lleva Que entre más densidad de plantas tenemos Vamos a ocupar más colaboradores Y mucho más tiempo Resulta ser que este proyecto Hace más o menos Hace más de un año incluso Un compañero de nosotros Que trabaja en el sector productivo de la piña Nos había comentado que tenía una idea muy interesante De ver si existía la posibilidad De realizar el conteo de plantas de piña Porque ellos querían Bueno, obviamente agilizar el trabajo Y utilizar menos mano de obra en el campo, ¿verdad? Resulta ser que con el tiempo Ellos ya lograron obtener algunos resultados Adquirieron algunas aplicaciones Que les permiten hacer eso Entonces, ellos pueden Por ejemplo, cuando se hace de manera manual Este conteo con una persona Lleva aproximadamente 4 días Pero ellos ya están haciendo La utilización de drones Y un software Que les permite realizar ese conteo Que por lo general Si es un terreno muy complicado Les puede llevar entre 2.5 días Utilizando la tecnología de drone Y el software Este, sin embargo Ya que él nos había dado esta idea Nosotros, este, teníamos Vimos una posibilidad De actualización Porque, este Como les comentaba La mayoría de los agrónomos No están metidos en la parte de la programación Así que nosotros decidimos Con base en la experiencia de ellos Adquirir conocimiento En el caso mío Este, yo trabajo para Un instituto de investigación Que está afiliado a la parte de suelos Entonces, este Allí utilizamos algoritmos De Machine Learning Pero para la parte de mapeo de suelos Entonces, en la parte De conteo de plantas Y este tipo de experiencias No contaba con experiencia previa Así que vimos una oportunidad Para capacitarnos aún más En esta área Entonces, la idea que obtuvimos Fue que este compañero Nos facilitó Unas imágenes de piña Que fueron recolectadas con drone Nosotros La idea es Generar un Lo que se denomina Un ortomosaico Que es que Cada una de las imágenes Que ha recolectado el drone Se deben Este Digamos Juntar Para realizar una imagen completa Del lote que se ha Sobrevolado Con el drone Además de eso Necesitábamos Utilizar Un modelo Que nos permitiera Realizar ese conteo Entonces, ahí es como Podemos ver ese esquema Más o menos el flujo Que queríamos realizar Entonces, la pregunta Que nosotros teníamos Era ¿Cuál sería El algoritmo O modelo Que podríamos utilizar Para llevar esa tarea A cabo Ahora Como sabemos Hay diferentes tipos De modelos Que pueden hacer Diferentes tipos De modelajes O predicciones O clasificaciones Pero en nuestro caso Como estamos utilizando Imágenes Debemos utilizar Lo que se domina Una posibilidad Una red neuronal De tipo convolucional Que tiene la capacidad De procesar imágenes En este caso Es la imagen central Que ustedes ven allí Y bueno Nosotros Para poder realizar Este enfoque Tuvimos que Introducirnos En una rama Que se domina Visión por computadora Que es una rama De lo que es La ciencia De la computación ¿Verdad? En este caso Lo que nosotros Deseamos emular Con los algoritmos De visión por computadora Es el proceso cognitivo Que las personas O el ser humano Realiza en su vida diaria ¿Verdad? Entonces Si un ser humano Observa una imagen Como la que tenemos En la imagen superior A la mano izquierda Se puede interpretar fácilmente Que se trata de perros Y que en la imagen También hay pasto ¿Verdad? Entonces tenemos Un sistema de visión Que en este caso Es un ser humano El cual tiene Este Un Dispositivo sensitivo Que es el que Recolecta la información Y el cerebro Es el que procesa Esta información Para saber Que es lo que estamos viendo En nuestro entorno Alrededor nuestro En el caso De los sistemas De visión por computadora Tenemos un enfoque similar La diferencia es Que en vez de utilizar El ojo En este caso Se utilizan cámaras ¿Verdad? En este caso Nosotros utilizamos Un drone Y la cámara De ese drone Es la que recolecta La información Que luego Debe ser procesada Y este El dispositivo Interpretador En este caso Es una computadora Que va a utilizar Un sistema O va a utilizar Un modelo Para poder realizar La interpretación De imágenes O videos Y cuáles son Los objetos Que están localizados En ese entorno Algunas de las Ramas De las aplicaciones De la visión Por computadora Está el modelado 3D En la parte De fotogrametría La biometría Que es la utilización De huellas dactilares Entonces Cuando nosotros Utilizamos teléfonos Que son capaces De reconocer Nuestras huellas digitales Estamos haciendo Utilización De algoritmos De visión Por computadora También Ahora es bastante Famoso La generación De arte Que en este caso Podemos ver Que podemos copiar El estilo Que un artista Realiza Para generar Una obra de arte Y aplicarlo A una imagen Que nosotros deseamos Otras aplicaciones De la visión Por computadora Contemplan La clasificación De imágenes En este caso Entonces Nosotros podemos Clasificar Como ven En la imagen De la izquierda Si una persona En una imagen Posee una enfermedad Específica Esa imagen Puede ser Por ejemplo Detección de cáncer También está Otro tema Que es el Reconocimiento De rostros Y hay otra Aplicación Que se denomina La detección De objetos En este caso Esta fue la que Nosotros nos introducimos Para poder realizar El objetivo Que teníamos Como final También Adicionalmente Otras aplicaciones De la visión Por computadora Contemplan La captura De movimiento La vigilancia Generación De imágenes Y seguridad Automotriz Entonces Hablando un poco De qué es La detección De objetos Y qué diferencia Hay con respecto A la clasificación Cuando nosotros Clasificamos Una imagen Hacemos un reconocimiento De qué es lo que hay En ella De manera general Entonces Si tenemos Imágenes De perros Y gatos Únicamente Las clasificamos En esas dos categorías La detección De objetos Se diferencia En que en una imagen Puede haber más De una clase Que en este caso Serían perros Gatos Y patos Además Adicionalmente Se realiza Una localización Del objeto Que son los cuadros Que ustedes ven acá Que eso se domina Como cuadro Delimitador Entonces Ya sabiendo Algunos de estos Pequeños detalles La idea Que nosotros teníamos Era utilizar Un algoritmo De Deep Learning A través de la utilización De una red neuronal Ese trabajo Lo realizamos A través De la utilización De lenguaje De programación Python ¿Verdad? Y realizamos Como ya comenté El procesamiento De las imágenes Generamos Un orto Mosaico El cual Posteriormente Lo tuvimos Que dividir Dado que Los algoritmos De procesamiento De imágenes Necesitan Una determinada Resolución Entonces La imagen No se puede Colocar Completa En un algoritmo Porque es muy pesada Entonces Se hizo una subdivisión Nuevamente De esta imagen Y a partir De ello Se utilizó Un programa Que nos ayudaba A realizar Los cuadros Delimitadores De las plantas De piña Porque Esos cuadros Delimitadores Son los que Le van a decir Al algoritmo En donde está El objeto De interés Y cuáles son Las características Que va a tener Ese objeto De interés Con respecto A color Con respecto A forma Etcétera Para ello Nos apoyamos En la utilización De la API De TensorFlow Para poder realizar Este procedimiento Y obtener Finalmente La imagen De la izquierda Que es La detección De las plantas De piña En este caso Nosotros Realizamos La utilización De diferentes Tipos De algoritmos Sin embargo El más útil Fue El que se Domina SSD Resnet 50 FPN Esta Red Neuronal Convolucional Se puede definir Como un modelo De segunda generación De detección De objetos Porque realiza La detección Denominada De disparo único Que es Que las imágenes Se observan Una única vez Para realizar La extracción De características Los predecesores De estos modelos Realizaban Dos observaciones En las imágenes Lo cual los hacía Muchos más lentos Además Esta arquitectura Contempla La utilización De una red Neuronal residual Que utiliza Un caracterizador De red piramidal Para obtener Características De las plantas De piña A diferentes escalas Esto lo que nos hace Es que si tienes Una imagen De una planta De piña Puedas jugar Con la resolución Para extraer Características Que son importantes Para la identificación Y bueno Otro de los enfoques Que utilizamos Acá Es lo que se denomina Transferencia Del aprendizaje O transfer learning En este caso Las redes neuronales Convolucionales Lo que realizan Es una extracción De características Del objeto De interés Entonces se habla De que tenemos Características De bajo nivel Y alto nivel Entonces por ejemplo Características De alto nivel Pueden diferenciar Lo que son Digamos Ojos Una barbilla Cosas muy generales Pero las características De alto nivel Ya pueden Tienen la capacidad De diferenciar Incluso entre personas Entonces ahí Cuando nosotros Observamos Que un algoritmo Tiene la capacidad De reconocer Un rostro Ya es una red Neuronal Convolucional Que ha sido Entrenada Para este objetivo Y que tiene La capacidad De diferenciar Incluso hasta El nivel De personas Entonces Si nosotros Observamos La arquitectura General De una red Convolucional Podemos ver Que hay Diferentes Capos En esta imagen Que van realizando La extracción De características A diferente nivel Y eso es lo que Nosotros también Deseamos hacer En nuestro caso Una de las ventajas De utilizar Transfer Learning Es Que nosotros No tenemos que Entrenar una red Neuronal Desde el inicio Sino que estamos Descargando Un modelo Que ha sido Previamente entrenado Con imágenes Que han sido Recolectadas Por investigadores En este caso El algoritmo Que nosotros Utilizamos Utilizó Las imágenes De coco 2017 Que tiene Imágenes De diferentes Objetos Personas Vehículos Plantas Etcétera Entonces Esta red Neuronal Ya viene Previamente Entrenada Es decir Ya trae Características Que son Importantes Para la detección De un objeto En una imagen Y bueno La transferencia De aprendizaje Como ustedes Ya lo podrán ver Si se Integra En la parte Del programa De ciencia De datos Podrán observar Que nosotros Cuando utilizamos Esta técnica Podemos utilizar Diferentes Enfoques Entonces Se habla De que Por ejemplo Si vos Puedes utilizar Un modelo Que ha sido Entrenado Con Imágenes De perros Y gatos Entonces Si yo tengo Imágenes De ese tipo Las puedo usar De manera directa Descargar el modelo Y usarlo Digamos Directamente Eso es lo que Se conoce Como Una red Neural Entrenada Como un Clasificador Entonces Nosotros Utilizamos Todo lo que La red Aprendió Como tal Para hacer Esa clasificación Adicionalmente Tenemos otros Enfoques Que se denominan Una red Neural Entrenada Como un Extractor De características Y el Fight Tuning En el caso Del Fight Tuning Que es un Poco El más Complejo Lo que Realiza Es Que Se puede Hacer la Congelación De Las capas De la red Convolucional Para que Extraigan Características Que sean Ajustadas A su Set De datos Entonces Si su Set De datos Es muy Diferente A los Datos Con los Que la red Neuronal Fue Entrenada Se puede Hacer un Fight Tuning Para que Este modelo Descongele Ciertos Ciertos Niveles De La capa Convolucional Y extraigan Características Que son Específicas De su Set De datos También Dentro De la Parte De Transparencia Del Aprendizaje Se utiliza La técnica De El Aumento De Datos Si Nosotros Tenemos Pocos Datos En Nuestro Set Lo que Podemos Hacer Es Realizar Modificaciones A Esas Imágenes Entonces Como Ustedes Pueden Ver Acá Tenemos Una A la Cual Se le Pueden Ir Haciendo Algunas Modificaciones Para Que Luzca Diferente Y Con Esto Se puede Entender Que Hacemos Un Enriquecimiento De Nuestros Datos Tenemos Más Diversidad En Ellos Y Con ello La Red Neuronal Tiene Capacidad De Diferenciar Nuevas Características Ok Ya Para Nuestro Caso En Particular Cuando Nosotros Utilizamos Este Algoritmo De Deep Learning Obtuvemos Podemos ver en imagen Lo que es el rendimiento Del algoritmo Entonces El primer gráfico De la izquierda Contempla Lo que es La pérdida De la clasificación La pérdida De la clasificación Está relacionada Con Lo que es Qué tanto Se está Acertando A La clase Del objeto De interés Que nosotros Estamos tratando De detectar Entonces Podemos ver Que conforme El algoritmo Fue Realizando El entrenamiento Del modelo Hubo un Decrecimiento De esa pérdida De la clasificación Es decir Cada vez Había un Mejoramiento En el proceso Clasificatorio En el caso Del gráfico De la derecha Denominado Pérdida De la localización Lo que se hace Es una medida De Aquel cuadro Delimitador Que es el cuadrito Que encierra El objeto De interés Si Si El algoritmo Uno puede predecirlo En ese mismo cuadro En un porcentaje Muy similar Conforme Este cuadro Se va alejando Del objeto De interés Se está realizando Una pérdida De la localización Aquí podemos ver Al igual que El gráfico anterior Que conforme El algoritmo Se fue entrenando La pérdida De la localización Fue cada vez menor Es decir El algoritmo Tenía un mejor Grado de acierto Respecto al objeto De interés Y el cuadro Delimitador Entonces El resultado Final De nuestro trabajo Se puede ver En imagen siguiente Tuvimos Lo que son Un grado de acierto Bastante grande Ustedes pueden ver Que son pocas Las plantas Que se nos escapan De la imagen Que no fueron Contabilizadas Pero aún así Debemos realizar Investigaciones Posteriores Para poderlo Mejorar Entonces Con respecto A la experiencia Obtenida En este proyecto Lo que Se desea hacer En el futuro Es Introducirnos En la parte Del file tuning Para poder Ajustar El modelo Un poco más A nuestros datos Que son un poco Más específicos Contemplar También La utilización De otros Algoritmos Y realizar También Lo que se denomina Aumentación De datos De otros tipos Porque nosotros Dentro de esa parte Del aumento De datos Pues puedes hacer Lo que se llama Una rotación De la imagen Para enriquecer El set de datos Pero hay muchas opciones Entonces es como Un prueba y error Ir probando Si debes rotar La imagen Horizontalmente Verticalmente Si puedes jugar Con los colores De la imagen Generar contrastes Para que el algoritmo Tenga una mayor facilidad Entonces queremos Seguir realizando Esos cambios Para ver si tenemos Mejora En el proceso De clasificación Y por supuesto También La parte de realizar Un incremento De datos Para ver si tenemos Mejores resultados Entonces Ahí de manera Bastante resumida Eso fue la experiencia Que obtuvimos En este proyecto No sé Néstor Si gustas agregar Algo Dentro del De la presentación No Todo muy claro José Carlos Como bien lo decía Este trabajo Es un primer paso Para esto Tiene una aplicación Directa en el trabajo Donde ustedes O donde están Laborando Básicamente Y Bueno Esto es parte De Un problema De detección De objetos Sí Es un problema De visión Por computadoras Donde se aplica Transfer learning Como vino Explicado José Carlos Y donde Bueno Hay que hacer Algunas cosas más Sí Pero fíjense Puedes poner La imagen Anterior Donde se veía Un poco Los resultados Del modelo Ajá Fíjense Cómo va Contando Ya Va detectando Las piñas Y va poniendo Un cuadrito En cada En cada una De ellas Entonces Bien Excelente Proyecto Excelente trabajo Un placer También Haber estado Ayudándoles A ustedes Ahí Con Este Proyecto Y bueno Quédate Había Algunas cosas Por hacer Pero Felicitaciones Felicitaciones Un gran Trabajo Sabes Que no había Yo Interiorizado El hecho De que Tú seas Agrónomo Y Justo Había Una pregunta Sobre eso Ahora ¿Cuáles son Los requisitos? Sí Y bueno Esto Da Da A entender Mucho Sobre cómo La ciencia De datos Se aplica A todo Y cómo Con un poco De Estudio Todos lo podemos Estar aplicando ¿No? Felicitaciones José Carlos Felicitaciones Este Muchísimas gracias Jorge Danilo Entonces Muy buen trabajo Estoy seguro Que ustedes Van a aportar Mucho Desde las áreas Donde van a estar Participando A sus empresas O a sus organizaciones Aplicando Ciencia De datos Chau Cuándo Donde van a estar Donde van a estar No Oa Gracias.